Vamos a ver ahora cómo vender un artículo en Mercado Libre. Todos tenemos algún artículo usado que esté en buen estado que ya nosotros no vamos a usar, pero que alguien más le puede sacar provecho, ¿no? Y por qué no ganar un poco de dinero a través de vender cosas en buen estado que nosotros ya no usamos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vender un artículo usado en Mercado Libre. Nos vamos a ir aquí a nuestro menú. Nos vamos a ir aquí al menú principal y vamos a darle clic en Vender. Y aquí nos va a poner las opciones si vamos a vender un producto usado, un vehículo, un inmueble o un servicio. En este caso vamos a vender un producto. Le damos clic. En este caso yo voy a anunciar una tableta que ya no uso. Entonces le voy a poner Tablet Lenovo. Y normalmente es bueno poner qué vendemos, qué marca tiene y el modelo de tableta. En este caso, ¿no? Esta es una CAD 3011W. Le doy clic en Comenzar. Y por default Mercado Libre nos va a poner aquí una categoría. Le va a dar una categoría. Si está bien la dejamos. Si no, pues le damos clic en Es de otra categoría. Y nosotros a través del menú clasificamos qué producto es. Y entonces si todo está bien le damos clic aquí en la flechita para continuar. Y en este caso podemos buscar qué opción es. En este caso es la IdeaPad K3011W. Nos va a poner aquí el tamaño de pantalla. En este caso es de 11.6 pulgadas. Es de color negro. Es de 64 GB. Y le voy a dar clic en Confirmar. Aquí es un producto usado. Y aquí, bueno, ya que escribimos lo que estábamos vendiendo. Esto lo pusimos para que Mercado Libre nos diera ya la categoría. Y a lo mejor si tienen su catálogo el modelo de tableta que estoy vendiendo esta ocasión. Pero si nos faltó algún dato, pues lo podemos poner aquí. Yo en este caso, pues podría agregar que es un modelo IdeaPad de esa línea. Y el modelo es el K3011W. Le damos Continuar. Y aquí vamos a agregar las fotos. Vamos a ver cómo sacar las fotos para que tengamos una buena publicación. Y bien, vamos a arrastrar nuestras fotos. Pero antes de eso yo te recomiendo que hagas... Saques las fotos lo mejor posible. Donde se aprecie el artículo. Si es que tiene algún detalle estético o algún detalle funcional. Y se puede mostrar en la foto que lo pongas. Y se ponga en la descripción. En este caso, yo estoy... Esta es la tableta que voy a anunciar. Por ejemplo, yo la adquirí desde Nueva. Entonces tengo sus accesorios originales. Su empaque incluso. Y bueno, el empaque nos puede servir para poner en las fotos las características que tiene la tableta. Por ejemplo, tenemos el modelo. Tenemos la marca, las características. Y bueno, esto le puede servir al comprador para ver si es el artículo que está buscando. O si le puede servir. Además de que pues lo tenemos que poner en las... En la descripción de la publicación. Tenemos más imágenes del producto real. Que es así como está la tableta en esas condiciones. Mercado Libre sugiere ponerlo en un fondo blanco. Pero si no esto es posible. Pues en algún fondo neutro. En el que pues se pueda ver. El artículo que no distraiga en la foto. Pues alguna otra cosa que esté al lado. Aquí por ejemplo pongo pues como está el teclado. Porque es una tableta dos en uno. Es laptop y tableta. Entonces pues aquí se muestra. Algún desgaste que tiene. Bueno, este sería el detalle que tendría. Desgaste en los... En algunas teclas. Por ejemplo, la espaciadora. Se ve muy brillosa por el desgaste. Esas son las recomendaciones que te puedo dar. Para que tengas una publicación exitosa en Mercado Libre. Y que no tengas ningún problema. Por ejemplo, aquí vemos el teclado. Tiene aquí pues algunos desgastes. Por el uso normal del equipo. Entonces pues bueno, es bueno ponerlo en las fotos. Y que en la publicación también describamos. Esos detalles que tiene. Para que el comprador esté enterado. Y no nos quiera hacer algún reclamo. O algo por el estilo. Y que sepa en qué condiciones está el artículo que le estamos vendiendo. Pues bien, vamos a proceder a... Vamos a arrastrar las fotos. Para agregarlas a la publicación de Mercado Libre. Entonces bueno, yo las tengo aquí en mi carpeta. Puedo arrastrar todas. Y aquí puedo elegir cuál es la de la portada. Yo pues... La voy a poner aquí. Nada más la tengo que arrastrar al principio. Nada más tengo que arrastrar la foto que quiero en la portada. Al principio de todas las fotos. Le damos clic en confirmar. Y aquí por ejemplo, pues solo tengo una... Una venta. Tengo una tableta a la venta. Entonces bueno, lo dejo aquí. Código SKU pues no tengo. Le doy clic en confirmar. Aquí bueno, ya... No tiene un catálogo ya con ciertos datos de la tableta. Algunos puede que tengamos que corregir o completar. Porque por ejemplo, en este caso no es Android. Esta tableta es Windows. Y de hecho, ahora lo que te decía. Si tienes tu empaque original de tu artículo. Allí puedes checar las características. Por ejemplo, aquí podemos ver la marca. Que es una Lenovo. Que tiene un Intel... Un CPU Intel. Que tiene un CPU Intel. Que su pantalla tiene un tamaño de 11.6 pulgadas. Y es HD. Que tiene un almacenamiento interno de 64 GB. Y que el tipo de memoria es EMMC. Una memoria RAM de 2 GB de DR2. Que tiene conectividad con Wi-Fi. Y el sistema operativo de fábrica. Pues tenía aquí Windows 8. Y bueno, como te decía. Aquí tenemos el modelo. El modelo comercial. El K3011W. Y bueno, estos datos son los que nos pueden servir para completar o corregir los datos de la publicación. Entonces podemos poner aquí. Pues lo vamos a corregir. Porque no es Android. Trae Windows. Tiene versión de sistema operativo Windows 8. Conectividad. Pues tiene Wi-Fi. Y tiene Bluetooth. También hay cosas que bueno, ya uno sabe de... Ya la sabe por... Tal vez aunque no vengan en la caja. Pero pues ya de que lo usamos sabemos qué características tiene el equipo. Entonces, bueno. Aquí, bueno. Aquí el equipo no tiene cámaras traseras. Le vamos a poner el cero. El color... Bueno, por default es negro. Pero vimos en la caja. Que es gris, ¿no? Y bueno, el equipo sí es gris con negro. Pero bueno. Podemos ponerle negro. Y gris. Para que esté la publicación lo más acercada al tipo de producto que estamos vendiendo. Le damos clic en confirmar. Y esto es para guardar los datos que hemos puesto aquí. Tenemos la ficha técnica. Como te decía. Más opciones del dispositivo. Por ejemplo, aquí ya nos puso este... Si tiene GPS. Si es multi-touch. En este caso. Si tiene salida de audífonos. El peso. Este... Por ejemplo, el procesador. Aquí está mal. Porque es un procesador de un núcleo. O podemos copiar el que veamos en la foto. Aquí dice que es un Intel Cloverview. De 1.8 GHz. Entonces podemos escribirlo así. Tal cual como está en nuestro... Podemos escribirlo tal cual está en nuestra caja. Intel Cloverview. Aquí lo escribimos tal cual como está en la caja. Intel Cloverview. A 1.8 GHz. Como lo estamos viendo en la caja. En esta parte. Y bueno. Por si no sabemos ese dato. Pues... Es un tip que te puedo dar. Lo que lo cheques en las especificaciones. De la caja o del manual del dispositivo. Y bueno. Vemos que está todo bien. Le damos clic en confirmar. Le damos clic en siguiente. Y aquí. Pues tenemos el precio. Hay veces que. Pues es difícil fijarle el precio. Entonces lo que podemos hacer en estos casos. Es buscar otros productos. Igual puede ser dentro de Mercado Libre. Dentro del mismo sitio. Para ver en cuánto están. Se está vendiendo esa. Esa tableta. Entonces por ejemplo. Podemos buscar en la misma plataforma de Mercado Libre. En cuánto se está vendiendo esa tableta. Para que nosotros sepamos. Más o menos en qué precio darla. Y pues que nos la compren. Porque a lo mejor podemos. Pedir mucho dinero por esa tableta. Pero en realidad ya nadie. No lo vale y nadie nos lo va a pagar. O bien podemos estar mal baratando. El dispositivo que estamos vendiendo. Entonces por eso te recomiendo. Que. Siempre veas en el mercado. En cuánto está el precio de esa tableta. Para que tú puedas hacer una buena venta. Entonces bueno. Generalmente aquí buscamos el modelo. El nuevo K301CW. Vamos a buscarlo como producto usado. Entonces bueno. Aquí podemos ver en cuánto los están vendiendo los equipos. En estas. Otros vendedores. Entonces bueno. Podemos ver aquí. En qué características los están vendiendo. Por ejemplo. Esta persona que lo está vendiendo con todo y el teclado. Pues vemos aquí. Esta persona dice. Solo detalles de uso en la tapa del teclado. Nada grave que afecte su funcionamiento. Igual aquí lo está mostrando en las fotos. En general están en buenas condiciones. Y funciona muy bien. Pregunta por disponibilidad. Se envía tablet y teclado. Entonces aquí nos están vendiendo todo. Entonces vemos que pues esta es una. Una opción muy parecida a la que. A la que tenemos. Entonces bueno. Puede ser un muy buen punto de referencia. Dos mil quinientos pesos. Y tenemos también la otra opción. La están vendiendo en mil novecientos pesos por aquí. Y como aquí vemos. También nos están dando. Nos están dando información sobre los detalles. Tiene aquí una. Rotura. Entonces. Pues bueno. Aquí también nos dice. Cuáles son las. Las características en las que está esta tableta. Entonces bueno. Pues aquí nos podemos dar ideas de. En qué precio venderla. En este caso. Pues nuestra tableta no tiene ningún detalle. Estaría más o menos como esta. Podríamos venderla en dos mil quinientos. Dos mil. Seiscientos, setecientos pesos. Más o menos. Porque no tiene ningún detalle. Más que el uso. Entonces bueno. Ya esa consideración. Podemos. Podemos. Podemos incluso. Mejorar. Digo no lo hicimos ahorita en las fotos. Pero incluso si es una tableta. Es muy bueno que pongamos. La tableta prendida. Para que la gente vea que la pantalla está. En buen estado. Que no está estrellada. Y bueno. Esas son las recomendaciones. Que podemos hacer. En cuanto a la venta de estos productos. Que ya no usamos. Aquí regresamos a la publicación. Entonces bueno. Yo en esta ocasión. La quiero vender rápido. La voy a poner en dos mil quinientos pesos. Le voy a dar confirmar. Y aquí Mercado Libre. Nos da tres opciones. Para nuestra publicación. Puede ser gratuita. Clásica o premio. En la clásica. Como vemos aquí. Solo va a ser una exposición baja. Pero esto no quiere decir que. Pues la gente que esté buscando una tableta. Como estas. Pues no la vea. No. Si la va a ver. Nada más que. No va a estar tan sugerida. En las búsquedas de las personas. Como en las otros. En los otros tipos de publicaciones. Pero pues si la van a encontrar. Y si podemos lograr ventas. El único detalle. Es que va a durar 60 días. Y pasados esos 60 días. La publicación se pondrá inactiva. Y pues ya no se mostrarán las búsquedas. Entonces nada más tenemos que estar. Al pendiente de cada 60 días. Estar renovando la publicación. Le damos a elegir. Confirmar. Y nos dice aquí que. Esta categoría es por Mercado Envíos. Le damos a confirmar. Y nos va a dar la opción de. Quiero ofrecer el envío gratis. A todo el país. Pagamos 135 pesos. Que se descontarán de. Esta venta. Aquí nos va a poner el cálculo. De lo que recibimos por la venta. Le damos confirmar. En este caso. Pues podemos elegir. Sin garantía o con garantía. En este caso. Si podemos dar un mes. Confirmar. Y pues listo. Podemos agregar. Una otra descripción. Un video. Y le damos publicar. Y listo. Ya con esto hemos hecho la publicación. Nuestro primer. Artículo. En Mercado Libre. Entonces lo podemos. Ver aquí. Ver publicación. Y listo. Ya la tenemos. Y eso sería todo. En el siguiente video. Vamos a ver. Cómo. Hacer el envío. Ya que se concretó la venta. No te olvides de visitar. Nuestro canal de seguros. Finanzas e inversiones. ¿Sabías que puedes calcular. Tu número de libertad financiera? Es muy importante. Conocer esta cantidad. Ya que así tú sabrás. Lo que tienes que ahorrar. Para lograr un retiro digno. O bien. Lograr esa anhelada. Libertad financiera. Te invito a ver el video. Que dejo en la descripción. Para que sepas. Cómo poder lograrlo. Nos vemos en la próxima. Gracias.